El nuevo año comenzó con viejas reivindicaciones. El sector de las peluquerías ourensanas, que engloba 292 negocios, continúa en pie de guerra, reclamando que se rebaje el IVA de los servicios que ofrecen del 21 al 10%, una demanda por la que lleva luchando más de 10 años. El Senado aprobó el pasado noviembre una rebaja del IVA a las peluquerías al 10%, con 167 votos a favor y solo el voto en contra del PSOE. Como consecuencia, el texto ha sido remitido al Congreso para que lo tramite. Hay que tener en cuenta que el Gobierno podría presentar un veto presupuestario, ya que tiene esta prerrogativa cuando se trata de medidas que suponen un aumento de los créditos o la disminución de los ingresos. En este caso, Hacienda calcula que la reducción del IVA costaría a las arcas 372 millones de euros. La Asociación de Peruqueros de Ourense denuncia que son un sector necesario, pero que nunca se les ha tratado como tal. Aseguran que han perdido muchos puestos de trabajo por la subida y que el sector sigue en un proceso de crisis que se está agudizando ahora con el comienzo de 2024. Las Navidades no han sido tan buenas como otros años. Además, indican que el carecimiento de los costes que se producirá este año hace que no tengan más margen.